Y cómo lo hacen Y cómo lo hacen Pero con un sueño sabroso Y cómo lo hacen Yo no sé Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy gustando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me curo De lo duro que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegran que vivo Fantasía Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron expectas las presiones Que me puse en los patines Me puse en bolina Y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta Me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre Cuando les decía Bendito si eres un muchacho Bueno si eres un hombre De miel No quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no I'm sorry Goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo me tengo sonido Y ya yo no quiero saber Más complicaciones Yo no quiero para qué Ahora soy libre Sin problemas Buena vida me daré Si veré Yo me liberé Me liberé Libre yo Si veré Yo me liberé Me liberé Libre yo Más complicaciones Yo no quiero para qué Quiero que me digan Lo que yo tengo que hacer Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo no quiero cantar Es tan de todo Ya me cansé Si veré Yo me liberé Me liberé Libre yo Si veré Yo me liberé Me liberé Libre yo Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Pregúntale a gulito Guaiti Me liberé Me liberé Veamos qué dicen esos papeles Los papeles en efecto Estaban escritos Yo Aún a riesgo de mancharme los dedos Pues estaban bastante grasientos Los extraje del sitio en que se encontraban Y aproximándome a la luz de una bujía Pude descifrar este manuscrito Que hasta hoy he conservado inédito Impresiones Notas sueltas Y pensamientos filosóficos de un pavo Destinado a utilizarse En la redacción de sus memorias Ignoro quiénes fueron mis padres El sitio en que nací Y la misión que estoy llamado a realizar en este mundo No sé, por tanto De dónde vengo Ni a dónde voy Para mí no existe pasado ni porvenir De lo que fui no me acuerdo De lo que seré no me preocupo Mi existencia Reducida al momento presente Flota en el océano de las cosas creadas Como uno de esos átomos luminosos Que nadan en el rayo del sol Sin que yo por mi parte la haya solicitado Ni poder explicarme por dónde me ha venido Me he encontrado con la vida Y como suele decirse que a caballo regalado No hay que mirarle el diente Sin discutirla Sin analizarla Me limito a sacar de ella el mejor partido posible Porque la verdad es que en los templados días de primavera Cuando la cabeza se llena de sueños Y el corazón de deseos Cuando el sol parece más brillante Y el cielo más azul y más profundo Cuando el aire perezoso y tibio Vaga a nuestro alrededor Cargado de perfumes Y de notas de armonías lejanas Cuando se bebe en la atmósfera Un dulce y sutil fluido Que circula con la sangre Y aligera su curso Se siente un no sé qué de diáfano Y agradable en uno mismo Y en cuanto lo rodea Que no se puede menos de confesar Que la vida no es del todo mala La mía a lo menos es bastante aceptable En clase de pavo se entiende Aún no clarea la mañana Cuando un gallo Compañero de corral Me anuncia que es la hora de salir al campo A procurarme la comida Entreabro los soñolientos ojos Sacudo las plumas Y eteme aquí calzado y vestido Los primeros rayos de sol Bajan resbalando por la falda de los montes Doran el humo que sube en azuladas espirales De las rojas chimeneas del lugar Abrillantan las gotas de rocío Escondidas entre el césped Y relucen como un inquieto punto de luz En los pequeños cascos de vidrio Y loza de platos y pucheros rotos Que diseminados acá y allá En el montón de estiércol y basuras A que se dirigen mis pasos Fingen a la distancia Una brillante constelación de estrellas Allí Ora distraído en la persecución De un insecto que huye Se esconde y torna a aparecer Ora revolviendo con el pico La tierra húmeda Entre cuyos terrones aparece De cuando en cuando Una apetitosa simiente Dejo transcurrir todo el espacio de tiempo Que media entre el alba y la tarde Cuando llega ésta Un manso ruidito de aguas corrientes Me llama al borde del arroyo próximo Donde al compás de la música del aire Del agua Y de las hojas de los álamos Abriendo el abanico De mis oscuras plumas Hago cada idilio A la inocente pava Señora de mis pensamientos Que causarían envidia A poderlos comprender No digo a los rústicos gañanes Que frecuentan estos contornos Sino a los más pulidos pastores De la propia Galatea Tal es mi vida Hoy como ayer Probablemente como hoy Repetid esta página Tantas veces Como días tiene el año Y tendréis una exacta idea De la primera parte de mi historia La inalterable serenidad de mi vida